¡Nada! Salen rápidamente en la delantera el ejemplar, el número 5, Alcón, estirando un suki de ventaja por lado exterior de la pista sobre el 6, Libertad. En la tercera ubicación ya se encuentra expectante San Francisco en la cuarta por los palos, lo hace Espora, más atrás Secretaria, más atrás Grutti, más atrás Amira, cerrando la marcha Espeña. Descontados los primeros metros de la competencia, maneja el ritmo de carrera de Diego Gallardo con el 5, Alcón, estirando un suki de ventaja sobre Carlito Ballester con el ejemplar 1, 6, Libertad. En la tercera ubicación se encuentra expectante Alietzuki con San Francisco, en la cuarta Brian Fernández con Espora, en la quinta Nicolás Domínguez con Secretaria, más atrás Mónica Rodríguez con Grutti, más atrás Lucas Alessandrón y con Amira. Los ejemplares de la tercera pasan a señal de marcatoria en los últimos mil metros de carrera, firme en la delantera el competidor número 5, Alcón, estirando un suki de ventaja ahora cabeza a cabeza por la segunda ubicación entre Libertad y San Francisco. En la cuarta ubicación lo hace Espora, expectante Secretaria, más atrás Mónica Rodríguez, los ejemplares pasan a señal de marcatoria en los últimos 800 metros de carrera, enseñando el camino a Alcón. En la segunda ubicación cabeza a cabeza por el lado interior de la pista lo hace San Francisco, pequeña ventaja sobre Libertad. En la cuarta Espora, más atrás Secretaria, más atrás Mónica Rodríguez, abandonan el opuesto, ingresan al segundo codo de competencia en la delantera, firme en el gol. En la segunda ubicación lo hace San Francisco, más abierto, expectante Libertad. En la cuarta Espora, más atrás Secretaria, los ejemplares de la tercera carrera premio, Tepón, Curabel, hacen su griezo a la imponente recta final de Monumental. Últimos 400 metros finales son los que acortan al disco, en la delantera buscando la dispara a Alcón. Abierto carga muy rápido en busca de los punteros San Francisco, por los palos Secretaria Libertad, buscando la atropellada Espora. Último 200 metros para el disco, cabeza a cabeza por la primera ubicación, fuera fuera pasando más atrás a San Francisco, por adentro que lo tiene afuera para el gol. En la tercera ubicación se le disputa Secretaria y Libertad. Poco metros para el disco, repite lucha por la primera ubicación, cabeza a cabeza, por adentro al gol. Paso abierto San Francisco, la tercera Secretaria, más atrás Libertad, Espora Grunzi y cruzaron el disco.